¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos información de lo más reciente en cuanto a lluvias, de lo más reciente de Beira, al igual que también ese pronóstico para los siguientes siete días. Y bueno, antes de brincar, hablar directamente de lo que está sucediendo en el trópico. Quiero recordarle que esos chubascos aislados aún continúan sobre nuestro territorio. Vea que en este instante están afectando lo que es la barrera del Condado Star sobre el Condado Hidalgo. Así que esas precipitaciones aún continúan dominando ese sector, al igual que también la Isla del Padre en este momento recibiendo un poco de esa lluvia. Más adelante le estaré mostrando imágenes de nuestra cámara Skypipe en la isla. Mientras tanto, vamos a ver qué es lo que se está viendo ya en este momento. Beira, vea que se encuentra sobre el sur centro del Golfo de México, donde estamos viendo que precisamente este sistema ya se ha acercado un poco más hacia costas tejanas. Ahora, vea que el cono de trayectoria que el Centro Nacional de Huracanes nos ha otorgado se muestra un poco más cercano hacia las costas de Texas. Ayer estábamos viendo un cono que se ampliaba un poco más sobre territorio mexicano, aún alcanzando porciones de territorio mexicano, pero vea que el cono es muy amplio. ¿Y eso qué significa? Que entre esta zona, desde el punto sur del cono hacia el punto más noreste, es donde posiblemente este sistema podría estar impactando. Bueno, vea que también estamos anticipando que este ciclón se va a estar intensificando a un huracán categoría 1. La cuestión aquí es si es que va a estar pegando al valle. Bueno, vea que los modelos muestran mucha incertidumbre porque no están concordando exactamente de dónde se va a estar moviendo este sistema. Este es el primer modelo que le voy a mostrar. Nosotros esperamos que a partir del sábado a las 12 de la tarde, este mismo ciclón se vaya moviendo un poco más hacia el norte y vea que se acerca hacia nuestro territorio, donde potencialmente podría estar dejando lluvia, lluvia la cual podría ser peligrosa para nosotros. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestra tierra saturada de las últimas lluvias que hemos tenido en los últimos días, lo cual podría causar inundaciones. Ahora, también estamos viendo que este modelo mueve este sistema un poco más y más cerca, aún permitiendo más precipitaciones para el lunes, pero ese es el primer modelo. El segundo modelo, aquí podemos observar cómo esta actividad se va un poco más hacia el norte y vea que casi no nos deja mucha lluvia. Voy a atrasarlo de nuevo para que usted lo pueda ver un poco más lento. El sistema en este momento, como sabemos, se encuentra en el centro. Este modelo es un nuevo llamado el IBM Graph. ¿Y por qué hablamos precisamente de modelos? Bueno, modelos es algo que nosotros podíamos ver tentativamente de acuerdo a cada computadora que está mostrándonos qué sería algo potencial que podríamos estar viendo. Vemos que esta actividad va a moverse un poco más hacia el norte, acercándose un poco más hacia porciones de Houston, dejando algunas precipitaciones muy fuertes en esa zona y vea que se mueve un poco más hacia el oeste. Así que, como usted puede ver, son diferencias entre los dos donde aún estamos viendo cómo se va a estar comportando este ciclo. Vea que aún estamos viendo que también esos acumulados de lluvia podrían estar cambiando todo dependiendo de la trayectoria. En este momento, esos acumulados de lluvia se muestran que a lo largo de la costa tejana podrían ser algo que estará causando algunas inundaciones. Recuerde, los acumulados todo depende de dónde se va a estar ubicando, de dónde se va a estar desplazando y, por supuesto, durante los siguientes días tendremos una mejor idea de dónde va a estar impactando directamente. Así que, sobre todo, ¿qué es lo que hay que recordar? Que necesitamos mantener la calma, pero necesitamos mantenernos informados para saber qué son las actualizaciones más recientes, para saber si los modelos mueven este sistema un poco más hacia el norte, un poco más hacia el sur. Y, por supuesto, dependiendo de dónde se va a estar moviendo los siguientes días, depende de cómo esa posibilidad de precipitación para nosotros esté pautando para el domingo y el lunes. Vea que estaremos entre un 70 en este momento a un 70 durante horas de la noche del domingo y durante el lunes por el día. Recuerde, aún puede cambiar ese pronóstico de lluvia. Todo depende de dónde este sistema se va a estar estacionando sobre el estado de Texas. Antes de pasar a ese pronóstico extendido, vamos a ver imágenes de la Isla del Padre en este momento. En este momento, vea que ya reportamos lluvia, tal y como lo habíamos visto en nuestro radar. La visibilidad limitada, vea que a lo largo del puente no vemos mucho de él porque sí se encuentra un poco fuerte en ese sector. Mañana, vea que esas máximas estarán llegando hasta los 87 grados. La buena noticia es que mañana sábado esperamos un 20% de lluvia, no mucha actividad, pero ojo que aún vemos ese pronóstico el domingo y el lunes. Muy de cerca todo dependiendo de cómo Veira se va a estar desplazando y desarrollando a lo largo del Golfo de México. Les saludo con gusto Karen González. Vamos directamente de regreso con mi compañero Arturo Vargas.